A mi hijo me asesinaron, eso sí estoy segura que lo asesinaron, lo que no sé decirte es que... La primera persona que asesinan en mi familia es a mi hijo. No hay un asesino, lo que te digo, fue un accidente lo que sucedió esa noche, que San Andrés salió a correr en dirección al Caña, y a Caña nadie es culpable de él. No tuve ninguna discusión con Luis Colmenares, es más, yo no... No tuve ningún contacto con él esa noche, porque yo no tengo nada que ver ahí, entonces le queda como un poquito difícil encontrar pruebas porque no existe. En la noche del 30 de octubre, parecía que las condiciones climáticas estaban prediciendo lo que iba a pasar. Un día frío y la noche muy lluviosa. Lluvia que sin imaginarlo para algunos, traía el frío de la muerte. Estoy en el Parque El Virrey. Muchos de ustedes ya sabrán cuál es el caso que voy a tratar el día de hoy, porque realmente lo que sucedió aquí revolucionó. En ese entonces, la historia del país fue un caso muy impactante para todos. Justo en este lugar, Luis Andrés Colmenares perdió la vida el 30 de octubre del 2010, con tan solo 20 años, aproximadamente a las 3 y media de la mañana. Este fue un caso muy controversial. Se puso en la mira de todo el país. Por eso quise venir hasta acá, porque atrás mío, ahí donde están viendo, fue donde encontraron a Luis Andrés Colmenares. Es más, miren lo que acabo de encontrar. Aquí, al frente mío, hay una placa en honor a Luis Andrés Colmenares. Vivirás por siempre, Luis Andrés Colmenares Escobar. Empecemos toda esta historia contando quién era Luis Andrés Colmenares. Nació el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, La Guajira. Según sus familiares, sus amigos, todas las personas que lo conocían, era una persona brillante, un joven demasiado inteligente, tanto que sus compañeros de universidad lo apodaban el negro. En algunos apodos le decían el nerd, el superdotado, porque realmente tenía bastante capacidad intelectual. Él ingresó a la Universidad de los Andes por su alto puntaje en el ICFES. Era demasiado inteligente, tanto que su puntaje le alcanzaba para una beca en la nacional y los que estamos aquí en Colombia sabemos que estudiar en la nacional se necesita un puntaje muy alto. Él ingresó a estudiar Ingeniería Industrial, pero con ese puntaje podía ingresar a donde quisiera. Sus sueños siempre fue estar en los Andes, así que sus papás hicieron muchos esfuerzos para que él pudiera ingresar a esa universidad. Estando en el tercer semestre, se dio cuenta que también le gustaba la economía, así que se presentó a economía y empezó a estudiar las dos carreras alternas. Como hijo, hermano, primo, todo era incondicional, lo describían como un líder innato, pues en las reuniones que siempre tenían era el centro de atención. Él se destacaba mucho por su sentido de liderazgo. Tenía una buena energía. Podríamos decir que antiguamente esta zona que les estoy mostrando era una de las zonas más exclusivas de Bogotá, donde estaban ubicados los mejores restaurantes, centros comerciales, parques y muchas otras cosas más. Antes de iniciar con todo el caso que les voy a contar el día de hoy, quiero enfatizarles que yo, a través de todo este video, les voy a narrar la historia, la versión oficial, pero también les voy a contar el punto de vista de la familia Colmenares y el punto de vista de Laura Moreno y Jessy Quintero. El lugar que tengo atrás mío, antiguamente era conocido como la discoteca Penthouse, ubicado en la carrera 13 con calle 84-85 aproximadamente. Este aquí, el 30 de octubre del 2010, se celebraba una fiesta de Halloween. Aproximadamente a las 11 y media de la noche, llegó Luis Colmenares junto con un amigo y Laura Moreno. Laura previamente había recogido a Luis en su casa y llegaron ellos tres en la camioneta de Laura hasta este lugar y desde aquí empezó a desatarse toda esta historia. Es importante contarles cómo se conocieron Laura y Luis antes de llegar a esta fiesta. Resulta que aproximadamente hacía dos meses, Laura había terminado una tormentosa relación con su exnovio Carlos Cárdenas. Luego de eso, dos semanas antes a la tragedia, Luis junto con sus compañeros se habían ido hacia Carmen de Apicalá en una finca que alquilaron para pasar un fin de semana. En ese lugar conoció a Laura Moreno. Ellos ya habían tenido clases juntos en la universidad, pero Laura no se acordaba de Luis. Ese día, según lo que cuenta doña Neida, en su libro que publicó aproximadamente en septiembre del 2023 de este año, llamado Mivia Crucis contó que Laura quedó flechada con Luis porque su particular acento, guajiro, su manera de ser, la manera de tratar a las personas la había atraído mucho. Así que Laura empezó a salir con Luis a pretenderlo, lo invitaba a los restaurantes, lo recogía, le daba detalles. Todo esto lo narró doña Neida en su libro y aparentemente estaban conociéndose, saliendo, y Luis tenía la intención de esa noche del 30 de octubre pedirle formalmente a Laura que sí quería ser su novia. Así que sus intenciones eran formalizar ahí en Penthouse la relación con la persona que le gustaba. Doña Neida cuenta que él ya no estaba de acuerdo con esta relación, pues Luis bajó su rendimiento académico luego de estar saliendo eso de tiempo con Laura. Entonces como que su mundo se le volvió Laura Moreno. Doña Neida dice que no le gustaba la relación porque Luigi, como le decía de cariño a su hijo, no podía darle lo que Laura quería, pues consideraba a Laura de otro estrato social, de una vida muy alta a la que su hijo no podía ofrecerle nada más de lo que Laura ya tenía. Sin embargo, a pesar de estar en desacuerdo, pues Luis siguió su relación. La noche aquí en este lugar transcurrió completamente normal y aproximadamente a las 3 de la mañana a Luis Andrés le dio hambre. Ya los establecimientos los estaban cerrando y él dijo, quiero ir a comer perro caliente a algunas cuadras del lugar. Según los testimonios, dicen que vieron a Laura, a Jesse y a Luis discutir, pero según el testimonio entregado por las dos mujeres, dijeron que estaban discutiendo porque Luis quería irse a otro lugar a conseguir el perro caliente y pues que aquí a los alrededores de la discoteca hay bastantes lugares que venden la misma comida. Entonces que notaban a Luis muy alterado por la situación. Miren, nosotros venimos de allá en toda la esquina pasando el parque, es la discoteca. Toda esta avenida que ustedes ven es la 85. Luis quería ir hasta el semáforo que ven allá, ya vamos para allá, y en ese lugar se encontraba el puesto de comidas rápidas en donde él quería ir a buscar el perro caliente. Y mientras llegamos al lugar, hay algo dentro de la investigación y es que nunca encontraron el testigo del puesto de comidas rápidas. En el estudio, que ahorita empiezo a hablar de eso, pero les adelanto un dato, no le encontraron comida sólida en el estómago, solamente líquidos, y pues nunca encontraron a la persona que pueda testificar que en el lugar estaba Jessy, Laura y Luis ahí. Aquí en este punto, y según lo que cuentan en sus versiones Laura Moreno, está ubicado el puesto de comidas rápidas, aquí hay uno, no estoy diciendo que sea de ese, no, pero quiero que ustedes vean que puede ser que en las esquinas por la noche, cuando está el ambiente de rumba, pues hayan más lugares para consumir alimentos. Hasta este lugar llegaron aproximadamente de tres y cuarto de la madrugada a tres y media. En este lugar, según las versiones, Luis recibió a su teléfono una llamada la cual contestó en inglés. Luego de recibir esto, él tenía el perro caliente en su mano, cortó la llamada, muy alterado, lo tiró al piso, y desde este punto salió a correr hacia el parque El Pirrey. Hay algo que quiero que tengan claro en la investigación, y porque nunca lo voy a nombrar, es el tema de las cámaras de seguridad por ningún lado. Y si ustedes conocen algún dato de esto, que me lo digan, por ningún lado encontré algún dato de algún video, de alguna cámara de seguridad, no, de verdad, busqué como estas pruebas, pues estamos en el norte de Bogotá, y todo esto, digamos que es como la zona más segura. No encontré nada del recorrido, ni del esquema que de pronto le puedan hacer al mapa por donde él corrió. Quedó un vacío, porque, pues bueno, a medida que hagamos esta historia, juzgan ustedes, como les dije, yo no me voy a inclinar por absolutamente nadie, sencillamente les voy a contar lo que encontré en toda la investigación. Luis salió corriendo hacia el Parque El Virrey, aproximadamente a cinco cuadras de la discoteca, diez minutos. La que salió detrás de él fue Laura, porque Jessy estaba en tacones, Laura tenía zapatos bajitos, así que, pues a ella le quedaba más fácil salir a, pues a cogerla. Según las declaraciones que Laura dio, ella lo intentó coger dos veces, pero fueron dos veces que se le soltó, que no lo pudo controlar, hasta que llegaron a este punto, les voy a mostrar, aquí enfrente ya está el Parque El Virrey, salió corriendo, y en ese momento que iba corriendo, no se sabe qué estaba pasando por su mente, cayó allá, al caño. Ahí está, se les voy a mostrar, voy a pasar rápido. Supongo, puedo pensar que por la noche, este lugar es muy oscuro, aunque bueno, ahí veo postes de luz, pero, aquí les quiero mostrar el recorrido, que se hace hasta el caño, pero pues si iba corriendo, si ustedes vienen aquí, miran bien abajito, pues de noche, aparentemente, esto sigue derecho, y viene a caer hasta este lugar. antes cuando yo estaba investigando el caso, pues digamos que yo decía, sí, se ve, pero miren, desde que les vengo grabando, desde allá atrás, desde aquí atrás, hacia este lado del caño, parece como si fuera un camino derecho. aproximadamente a las 3 y 36 de la madrugada del 31 de octubre, se cayó aquí Luis Andrés, ese es como el tiempo que han dado en todo este proceso, en todo el estudio que se le ha hecho al caso, 3 y 36. Mientras tanto, Jessy, en paralelo a la situación que estaban viendo Laura y Luis, Jessy se quedó esperando en el puesto de comidas rápidas, se quedó esperando sus amigos, que estaban recogiendo pues la camioneta de Laura, y en ese momento, mientras Laura venía persiguiéndolo, Jessy llamó a Luis, a su celular, y la que le contestó fue Laura, le dijo ella que estaba corriendo detrás de Luis, que no lo podía coger, les dio la ubicación, colgaron, y dos minutos después, Jessy vuelve a llamar al celular de Luis, vuelve a contestar Laura, y Laura ya muy angustiada, asustada, le dijo que Luis se había caído aquí, que ya no lo veía, que había desaparecido de su vista, que se estaba asomando al caño, y por ningún lado veía, dónde estaba su amigo, me pasó muy cerca, porque como les digo, no he venido al lugar de noche, no sé si esas luces que les acabé de mostrar, en ese momento estaban, si servían, no sé, pero supongo que debe ser bastante oscuro, ella no lo vio en ese momento, cinco minutos después de esta llamada, exactamente a las 4 y 42 de la mañana, de la madrugada, llegaron sus amigos hasta el lugar, donde Laura les había dicho, que se había caído Luis, empezaron a buscarlo, no vieron nada, así que llamaron al número de emergencia, le dieron el reporte al CAI, y ellos pues, intentaron hacer la búsqueda, no vieron nada, no vieron ningún resultado, así que decidieron llamar a los bomberos, para que vinieran también hasta este lugar, todo fue muy rápido, y a las 4 y 47, la brigada de bomberos llegó hasta aquí, para investigar dónde estaba el cuerpo de Luis, Laura les indicó el lugar donde se había caído, desde ahí iniciaron la búsqueda, hasta llegar al túnel, si nosotros seguimos caminando por el caño, allá vemos un puente peatonal, pero ahí exactamente no es el caño, no se los puedo mostrar aquí, pero aquí les dejo la toma, empezaron a buscar por todo esto, hasta llegar al caño, ingresaron al túnel, y no vieron nada, así que descartaron la posibilidad, de que Luis estuviera en alguna parte de esto, empezó más bien la hipótesis, de que se había caído, salió, Laura no se dio cuenta, porque estaba oscuro, que estaba borracho, que estaba por ahí tirado, en algún lugar del parque, dormido, este parque es muy grande, mucho, 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 hay mucho espacio, para que de pronto Luis, se hubiera quedado, pues, de estar en alto estado, de licoramiento, se hubiera quedado dormido, en cualquier lugar, los bomberos, hicieron la respectiva llamada, a la mamá de Luis, y aproximadamente, a las seis de la mañana, doña Neida, llegó hasta este lugar, ella también, quiso, como mamá, meterse al caño, buscarlo, pero la policía, los amigos de su hijo, los bomberos, le dijeron que no había nada, aparte, meterse al caño, a esa hora, no era nada seguro, y como les dije, ese día, llovió bastante, así que, todo estaba, encharcado, miren ahí, todo eso estaba lleno de barro, pues, evidentemente, no era, un lugar muy seguro, en ese momento, hay algo que también, dice doña Neida, es que cuando, llegó hasta aquí, llamó al celular, de su hijo, pensando que tal vez, le iba a contestar, y se dio cuenta, que Laura, tenía el celular, de Luis, esto para ella, nunca ha tenido explicación, y, o sea, ninguna versión legal, oficial, se le da una explicación, válida, entonces, dejemos ese punto ahí, como les dije, no me atrevo, ni a estar en una parte, ni a estar en la otra, simplemente, les estoy contando, lo que dijeron las acusadas, lo que dijeron las víctimas, pero, eso también, le pareció extraño, a la mamá de Luis, ese día, por supuesto, que uno, de madre, hace lo que sea, por sus hijos, lo buscó por todo lado, se fue de aquí, sus compañeros, empezaron a irse, uno por uno, porque tenían sueño, según lo que, doña Neida, cuenta en su libro, porque tenían sueño, porque ya no podían, estar más aquí, se fueron, quedó sola, y decidió irse, a buscarlo, en hospitales, policía, por todo lado, lo preguntado, su hermano, automáticamente, publicó la desaparición, por la red social, de Facebook, y de esta manera, también, ah, y también, se empezaron, a repartir volantes, los amigos de Luis, repartieron volantes, buscándolo, algunos, volvieron al lugar, pero, no encontraban, absolutamente nada, a las siete y media, ocho de la noche, doña Neida, cuenta que su corazón de madre, no la dejó tranquila, volvió hasta el lugar, y, le insistió nuevamente, a la policía, que por favor, hicieran una nueva búsqueda, porque ella sentía, que Luis, realmente estaba en este lugar, la policía, según la versión, se negó, porque Luis, no tenía 72 horas, de desaparecido, y pues esto, es reglamentario, en Colombia, para volver a iniciar, otra búsqueda, ella insistió, no se quedó con eso, no le importó, las leyes, no le importó, lo que la policía, les dijera, y ella dijo, voy a bajar hasta el caño, lo voy a buscar, al ver esta escena, la policía, volvieron a llamar, los bomberos, decidieron hacer, una nueva búsqueda, y en ese momento, aproximadamente, a las siete y media, de siete y media, a ocho y media, la segunda brigada, de bomberos, bajó al caño, ingresó al túnel, y encontraron, a Luis Andrés Colmenares, sin vida, ese día, 30 de octubre, las condiciones, de este caño, eran diferentes, a lo que ustedes ven acá, aproximadamente, no tiene más de, cinco centímetros, pues visualmente, lo que veo, no, más de cinco centímetros, seis centímetros, de profundidad, y si les miento, son como, tres centímetros, no es absolutamente nada, de profundidad, pero ese día, llovió tanto, y según el IDEAM, datos, de esta entidad, ese día, fue el más lluvioso, del año, el 30 de octubre, así que, cuando los ingenieros, diseñan, este tipo de estructuras, ellos tienen en cuenta, el nivel del agua, en el día más lluvioso, hasta donde puede aumentar, eso que ustedes ven, aquí atrasito, es como un área, de seguridad, por si se desborda, por si hay algo, extraordinario, en las condiciones, del caudal, quiero que ustedes, tengan eso, claro, porque, pues, si ustedes vienen acá, lo van a ver así, pero, ese día, las condiciones, estaban un poco más, altas de lo normal, y, todas estas cosas, pueden influir, bastante, en el movimiento, de alguien, que se meta ahí, aparte, pues ya, el siguiente día, el 31, fue el único día, del mes, que no llovió, y el caño, está diseñado, que ahorita, más adelante, se los explico, para que el nivel del agua, vuelva, a recuperarse, aceleradamente, el cuerpo de Luis, se lo llevaron, el primero de noviembre, a las tres, de la mañana, se lo llevaron, directamente, para medicina legal, lo que, les acabé de contar, es la versión oficial, de toda la investigación, fueron hechos, que narró, Jessy, que narró Laura, y que tal vez, estuvieron, fuertemente sustentados, por las investigaciones, que se hicieron, alrededor, de todo esto, se los cuento, para que tengan, en cuenta, y que de pronto, no se malinterprete, la información, y que ustedes, piensen, que yo estoy, de parte, de las víctimas, o de los acusados, de ninguna manera, pero me parece, importante, volverles, aclarar esto, ya que este tema, ha generado, bastante controversia, la sigue teniendo, y no se sabe, a dónde vaya a parar, todo esto, el primero de noviembre, a las dos y media, de la tarde, se le realizó, la necropsia, y este primer resultado, arrojó, que su muerte, fue por asfixia, se ahogó, en el caño, también, que tenía, grado 3 de alcoholemia, estaba muy, alcoholizado, estaba borracho, y cuando cayó, entró en estado, de inconsciencia, y por ese motivo, no pudo defenderse, no pudo volver a salir, con estos resultados, aparentemente, el caso se cerró, a Luis, lo enterraron, en su tierra natal, en Villanueva, en la Guajira, y ya, todo el mundo, siguió su vida normal, pero, a los padres de Luis, no le sonaba mucho, esta teoría, pues el cuerpo, de su hijo, presentaba, cuando ellos, lo reconocieron, en medicina legal, presentaba, bastantes heridas, en su rostro, estaba muy maltratado, y, a doña Oneida, tenía, un fuerte presentimiento, que su hijo, no tuvo, una muerte accidental, sino una muerte provocada, así que, todo ese año, hicieron, lo posible, para volver, a abrir, este caso, contrataron, al ex director, de medicina legal, máximo duque, para hacer, la exhumación, del cuerpo, de su hijo, se llevó, el proceso, y él presentó, que Luis, tenía, en su rostro, siete heridas, fracturas, que fueron, provocadas, en diferentes momentos, esto lo llevó, a la fiscalía, y el 20 de agosto, del 2011, se volvió, a abrir, todo este caso, el 6 de octubre, Jessy Quintero, y Laura Moreno, fueron procesadas, se les dio, la medida, de aseguramiento, preventiva, mientras, se empezaba, ya a desarrollar, legalmente, todo este juicio, y a llegar, a alguna conclusión, entonces, el 6 de octubre, Jessy y Laura, ya entran, a captura, domiciliar, en sus casas, como medida, de prevención, y poder, tener, pendiente, todo lo que llevará, este proceso, en medio del juicio, que se llevó a cabo, el 2 de septiembre, del 2011, se conoció, el relato, de Leslie Pilar Rodríguez, que fue, la médico forense, que recibió, a Luis, la primera vez, cuando fue, ingresado, a medicina legal, ella dijo, que las heridas, que Luis Andrés, presentaba en el rostro, eran propias, de alguna caída, de impacto, y en este caso, hay una herida, característica, en su rostro, una pronunciada, se notaba bastante, y pues, raspaduras, donde, Leslie se refiere, que esta fue producida, al impacto, con alguno, de los ladrillos, se los muestro por allá, con alguno, de los ladrillos, al momento, de caerse, con el borde, con alguna piedra, que haya estado ahí, ubicada, pues cuando, ingresó a este lugar, también, dio la versión, que la muerte, de Luis, fue causada, por ahogamiento, es decir, que cuando él, cae al caño, pierde la conciencia, es arrastrado, y pues, ya, entra agua a sus pulmones, se ahoga, Luis no tiene la capacidad, para despertarse, porque, además, se le encontró, grado 3 de alcohol, y pues, esto también, podría ser otra, de las causas, por las cuales, él no reaccionó, el golpe, lo dejó inconsciente, estaba, en estado de licoramiento, y no pudo reaccionar, hasta, dejarse llevar, por todo este canal, y llegar allá, aquí, si lo podemos ver, llegar allá, al túnel del caño, se los iba a mostrar, y me aleje mucho, allá, atrás, donde les estoy mostrando, pero, este testimonio, contradijo, automáticamente, lo que, había contado, Máximo Duque, en la exhumación, de Colmenares, Máximo, en la exhumación, del cuerpo, en la necropsia, que él hizo, dijo, que la causa, de muerte, de Colmenares, había sido, violenta, solamente, cuatro maneras, de morirse, es homicidio, accidental y natural, viendo el patrón, de las lesiones, lo que, yo, personalmente, he certificado, en este caso, es que, en mi opinión, desde el punto de vista, técnico, científico, que es el caso, corresponde, muy probablemente, a una manera, de muerte, homicidia, para que ocurrieran, los traumas, pues tuvo que haber, ocurrido, un fenómeno, en el que otra persona, intervino. Que todas las heridas, que la encontró, nuevas, que no se reportaron, en la primer necropsia, eran causa, de impactos, violentos, en su cabeza, no se le encontraron, fracturas, en alguna otra parte, en alguna otra extremidad, de su cuerpo, ni en brazos, ni piernas, ni nada, solamente, en la, en el cráneo, él dijo, que había recibido, un golpe, tan fuerte, en la cabeza, que le fracturó, el cráneo, pero además, le encontró, nuevas fracturas, dijo, que, habían sido provocadas, en diferentes momentos, es decir, le daban, golpes en su cabeza, y en diferentes, impactos, que recibía, colmenares, pues, se iba fracturando, diferentes partes, de su cráneo, además, si se hubiera roto, el cráneo, con esta caída, de impacto, las otras fracturas, hubiesen estado, muy pegadas, a la fractura mayor, y no separadas, como lo evidenció, él, en la, en la necropsia, que le practicó, según, máximo, duque, la caída, del caño, no supera, los dos metros, contándolo, desde aquí, no supera, los dos metros, además, que para tener, las heridas, que tenía, Luis, en ese momento, se necesita, una caída, de un alto impacto, aproximadamente, con una velocidad, de 80 kilómetros, por hora, para que se le provocara, todo eso, en su cráneo, y de esa manera, tener heridas similares, a las que evidenció, en el estudio, hay algo, que dice, máximo, es que, cuando un cuerpo, pierde la vida, en un, estado líquido, en cuerpos de agua, el cuerpo, no queda, totalmente rígido, si no tiene flacidez, que cuando un cuerpo, pierde la vida, en estado seco, en la tierra, el cuerpo, automáticamente, tiene rigidez, Luis, fue encontrado, totalmente rígido, y en posición boca abajo, ahora, el otro dato, que les quiero contar, es que, cuando un cuerpo, pierde la vida, en cualquier condición, a uno, físicamente, se le forma, algo que se llaman, libideces, quiere decir, que cuando ya, morimos, nuestra sangre, se coagula, y empiezan a formarse, como moretones, no les puedo mostrar, una imagen gráfica, pero quiero que se lo imaginen, cuando se golpean, se les forma, ahí el moretón, porque la sangre, quedó coagulada, esto, le ayuda mucho, a los estudios, de forense, para identificar, si el cuerpo, fue manipulado, después de su muerte, pues si ya, una persona, está sin vida, y alguien bailó, toca con su mano, su mano, va a quedar, grabada, en el cuerpo, de la persona, Luis, fue encontrado, en posición, boca abajo, la cara, en el agua, y las libideces, los morados, de su cuerpo, las tenía, en la espalda, esto, era un, factor, muy importante, pues, quiso decir, que, su muerte, fue en posición, boca arriba, mirando, la cara, pues hacia arriba, para que se formen, estas, libideces, el cuerpo, tiene que estar, entre 10, 12 horas, en la misma posición, pero, hay otra cosa, que quiero que tengan clara, Luis, presentaba libideces, también, en la parte, del pecho, es decir, que posiblemente, alguna de estas libideces, se le formaron, en medicina legal, cuando le estaban haciendo, o levantamiento, o el estudio, de necropsia, digamos, que científicamente, con estas marcas, que presentó en el cuerpo, en la espalda, y en el pecho, queda como una teoría, vacía, en el aire, porque, él estuvo, en las dos posiciones, durante, durante algún tiempo, pero, digamos, que de esta marca, en el cuerpo, quiso agarrarse, la fiscalía, para, sustentar su teoría, de que fue un asesinato, encontrarse las libideces, en el sentido posterior, además, si ustedes se preguntan, que el agua, pudo girar el cuerpo, según el estudio físico, que se hizo, no lo pudo girar, pues, en la condición, del caño, donde se encontraba, quedó ahí, metido, ahí ya no había manera, de moverse, además, hay otro dato, que es muy contradictorio, y es que, en la primera necropsia, dijeron, que había sido, por ahogamiento, la causa real, de su muerte, y en la segunda, Máximo Duque, no encontró, un hongo característico, que se le forma, al cuerpo humano, cuando la persona, fallece de ahogamiento, entonces, Máximo dice, Luis, no murió ahogado, el agua, que se le encontró, en la primera necropsia, fue por, impulso natural, que le ingresó a su cuerpo, más no, por inhalación, al respirar, o, pues sí, estar en estado inconsciente, en ese momento, en ese juicio, también estaban, los bomberos, que llegaron, la primera vez, a buscarlo, y no lo encontraron, y les mostraron, las fotos, de la necropsia, de levant, perdón, del levantamiento, del cuerpo, en ese lugar, les preguntaron, si ellos, habían ingresado, al túnel, habían hecho, una inspección, detallada, del lugar, a lo que, una de las bomberas, contestó, sobre todo, este sitio, yo personalmente, dirigí, el chorro de luz, con las linternas, la profundidad, del agua, estaba de 15 a 20 centímetros, y ese cuerpo, no estaba ahí, de haber estado ahí, lo hubiéramos visto, respondió, esta persona, luego, ellos dijeron, que, el máximo, habían entrado, 6, 4 metros, al túnel, inmediatamente, la juez del caso, ordenó, la reconstrucción, de los hechos, así que, hasta este lugar, atrás mío, está el caño, vinieron, expertos, en peritaje criminal, para hacer, todos los estudios, recrearon, el cuerpo de colmenares, unos 75 metros, de altura, y 75 kilogramos, lo pusieron ahí, trataron de hacer, todas las condiciones, iguales, a las del 31 de octubre, en la madrugada, porque fue, realmente, el 31 cuando se cayó, e hicieron, todo el proceso, para poder verificar, cuál teoría, era la más ajustada, en la reconstrucción, de los hechos, bajé hasta, este punto, porque, quiero mostrarles, muy bien, lo que sucedió, pudieron, notar, en la reconstrucción, de los hechos, que ingresando, por este lugar, como se los estoy mostrando, en este momento, hay un desnivel, la cámara, pues casi, no lo puede identificar, porque está muy oscuro, pero, en ese lugar, justo en esa caída, de agua, la velocidad, del agua, era menor, y no lo puede arrastrar, y les voy a explicar, por qué, justo en ese lugar, es menor, estos canales de agua, están diseñados, para, lo que les dije anteriormente, que se los iba a explicar, para, disminuir la velocidad, cuando esto, llega a su punto máximo, esas pendientes, en el diseño, de los canales, precisamente, son, a propósito, para que el agua, ahí en esa bajada, disminuya la velocidad, y retome, más adelante, la velocidad normal, a este caño, lo alimentan, varias entradas de agua, más estaba lloviendo, ese día, en ese punto, de desnivel, se reduce, y más adelante, toma su cauce normal, por eso, en el lugar, donde lo encontraron, se identifica, un punto, de flujo de agua menor, al que, lleva antes, de ingresar aquí, eso, quiero que, lo tengan muy claro, pues, casi no se explica, el diseño de eso, es precisamente, por la velocidad, ahora, ese fondo verdoso, que ustedes ven, es, de este color, eso, es, una textura, muy lisa, que se forma, por la presencia, de agua, miren ahí, esa parte negrita, es, como hasta donde, ha llegado máximo, el agua, constantemente, estos días de lluvia, y, pues, seguramente, si yo entro ahí, me voy a resbalar, y no voy a tener agarre, porque, eso es una, textura, muy lisa, como muy babosa, entonces, y aparte, en un alto grado, de alicoramiento, inconsciente, tratar de levantarse, en ese lugar, debe ser, muy difícil, y pues, hasta llegar allá, en el momento, en que, llegaba aquí, la fiscalía, la defensa, las víctimas, pues, el objeto, que pusieron ahí, evidentemente, no se corrió, porque el agua, estaba, a esta altura, como a dos centímetros, entonces, no iba a tener, la fuerza suficiente, para moverlo, no se pudo recrear, el nivel de agua, en el que estaba, el caño, en ese momento, pero, se sacó, una deducción, muy prematura, a los hechos, y fue que, realmente, había sido, una muerte accidental, pero, ahora, les voy a explicar, otra cosa, la defensa, los abogados, de Laura y Jesse, quitaron, todo, quisieron tumbar, esta teoría, con sus propias teorías, Miguel Botella, era la persona, que estaba defendiendo, a las acusadas, él, presentó, su teoría, que, la exhumación del cuerpo, se había presentado, con todas las irregularidades, del caso, con un cuchillo, de cocina, en una superficie, no higiénica, para hacer este tipo, de procedimientos forenses, que, también, dio la teoría, en que, en ciertos casos, luego de un tiempo, la piel, al retirarse del hueso, puede fracturar, el cráneo, al que, le estaban haciendo, los estudios, y por eso, es que se evidencian, diferentes fracturas, en diferentes momentos, porque, el proceso de peritaje, que llevó máximo, no estuvo, en las condiciones adecuadas, ahora, la herida característica, se las quiero explicar, muy bien, y porque dio tanto, de que hablar, a colmenares, le encontraron, una herida perfecta, que se las voy a explicar, gráficamente, venga Dani, la voy a dibujar, aquí en la mano, de Daniel, la herida, que se le encontró, a colmenares, fue, esperen si raya, fue digamos, que muy lineal, lineal, estas heridas, son típicas, de choques, contra superficies, uniformes, es decir, puede ser, la curvatura, de la parte, de una botella, como con la parte, de la cola, de la botella, y, pues la fiscalía, se monta, en que esta herida, fue, provocada, ese golpe, fue contundente, para perder, la vida, pero, además, vendan, pero además, la defensa, de Laura Moreno, dice, que también, esta herida, puede ser provocada, por una superficie, corrugada, en medicina legal, hay dos tipos, de herida, cuando ustedes, se chocan, se descalabran, se, no sé, se pegan con algo, sus heridas, van a ser así, como corrugadas, en zig zag, y cuando es con una, algo filoso, como por ejemplo, el vidrio, va a quedar totalmente recta, esta era la herida, que presentó, Luis, y esta era la herida, que pues, quería presentar, la defensa, la que querían defender, esta herida, pero Miguel Botella, decía, que también, la herida, perfectamente lisa, se puede dar, con alguna, con algún, alto impacto, de los ladrillos, que ustedes, vieron que estaban, en el caño, no necesariamente, con una superficie, uniforme, entonces, ahí vienen, dos teorías, que se chocan, también, la de la superficie lisa, la botella, y la superficie, corrugada, la del ladrillo, por supuesto, que se, eh, agarraron, fielmente, que esta herida, también, era posible, de cualquier manera, con una superficie, corrugada, en el año, 2012, este caso, dio muchas vueltas, un día, era a favor, de la familia, con menares, y al otro, ya era a favor, de las acusadas, el 22 de mayo, Antonio Luis González, acusó formalmente, a Jessy Quintero, por delito, de falso testimonio, y encubrimiento, de homicidio, mientras que a Laura Moreno, la acusaron, por el cargo, de homicidio, en coautoría, impropia, ese mismo año, se presentaron, testigos claves, en todo momento, por parte, de la fiscalía, para corroborar, el crimen de asesinato, hubo tres testigos, Jonathan Martínez, José Wilder Ayola, y Jesús Martínez Durán, a quienes presentaron, como sus testigos, estrellas, los cuales, la fiscalía, pretendía, que iban a resolver, todo este caso, estos tres testimonios, fueron, contradictorios, discordiantes, y fueron conocidos, un año y medio, después, de la muerte, de Luis, y, en este punto, acusaron ya, a Carlos Cárdenas, pues, todos dijeron, que lo habían visto, golpear a Luis, en la cabeza, con una botella, y de esta manera, el 6 de junio, del 2012, Carlos Cárdenas, ex novio de Laura, fue capturado, y lo acusaron, de homicidio doloso, pero, todas estas, inconsistencias, en la investigación, demostraron, que Cárdenas, no estaba, ese día, en el lugar, de los hechos, sino que, por su radar, del celular, se demostró, que estaba, bastante retirado, cuando Luis, cayó al caño, y de esa manera, lo desvincularon, totalmente, el caso, de los testigos, los tres aceptaron, haber recibido, algún tipo, de retribución económica, para presentarse, en los juzgados, y contar, la versión que dieron, a través, de todos los años, pasaron muchas cosas, y para contarles, todo este recorrido, me demoraría, bastantes capítulos, y pues, la idea es, contarles lo más importante, hay algo, que casi nadie sabe, y es que, en el 2014, a la familia, Colmenares, se le metieron, los ladrones, a la casa, y resulta, que, les robaron, únicamente, los equipos electrónicos, donde tenían, información, del caso, de Luis, la empleada, de servicio, doña Oneida, la llamó, es un día, y le dijo, que una persona desconocida, le había entregado, una USB, indicándole, que en ese, en esa USB, había información, importante, sobre su hijo, que la guardara, Oneida, le dijo, a su empleada, que la guardara, en un estuche, de unas gafas, y que lo dejara, en algún lugar, pero, otra vez, doña Oneida, sintió, ese presentimiento, de llegar a la casa, tomar la USB, y cambiarla de lugar, resulta, que un día, después, de recibir, de tener en sus manos, la información, de su hijo, al siguiente día, no había nadie, en la casa, y cuando llegaron, se dieron cuenta, del robo, especialmente, esculcaron, en el estuche, donde, por la llamada, la señora Neida, le había dado, las indicaciones, a su empleada, esto, dejó, mucho de que hablar, no sacaron, este tema, como, al aire, pero, para despistar, al enemigo, digamos, que los ladrones, se llevaron, unas pocas joyas, que habían, por ahí, la familia, Culmenares, refiere, que había dinero, en efectivo, cerca, a donde, ellos, se esculcaron, el computador, la USB, todo, pero, no se llevaron, absolutamente nada, solo, lo que tenía, necesaria, o información, detallada, de la muerte, de Luis, en el 2017, Laura, y Jessy, fueron absueltas, totalmente, de los cargos, que se le habían, imputado, anteriormente, pues, se demostraron, varias teorías, y, como conclusión, final, fue, una muerte accidental, pero, quiero contarles, esas conclusiones, a las que, llevaron, todas las investigaciones, estas, son, solo, algunas, de las conclusiones, a las que, llegó, todo, el juicio, y, por las cuales, absolvieron, de cualquier cargo, a, Jessy, Quintero, y, Laura, Moreno, primero, no se demostró, que, haya existido, alguna, golpiza, la cual, haya sido, contundente, porque, no se encontraron, elementos, videos, testigos, o, cualquier otro, elemento, probatorio, en todo, este caso, segundo, no se demostró, que, Jessy, Quintero, haya sabido, de alguna, acción, homicida, en contra, de Luis, y, que, tampoco, haya colaborado, con el ocultamiento, del cuerpo, o de las pruebas, otra, de las conclusiones, fue, que, si no se descubrió, antes, el cuerpo, de Colmenares, era, por la negligencia, del trabajo, de los bomberos, en el primer turno, la primer brigada, que bajó, hasta el caño, la fiscalía, tampoco, pudo acreditar, qué papel, jugó, Jessy, en el caso, Colmenares, ni, en qué pudo, haber colaborado, para que pasara, toda esta tragedia, la juez, concluyó, que se demostró, concordancia, y convergencia, en los testimonios, dados por, Jessy, y Laura, y que, igualmente, ellas, no mintieron, en ningún momento, acerca, de los hechos, de ese día, todo, coordinado, perfectamente, también, hay un estudio, más extenso, acerca, de las llamadas, que ellas hicieron, mientras Colmenares, estaba corriendo, hacia el caño, y, por medio, de un peritaje, y de un topógrafo, se pudo determinar, que la duración, de las llamadas, y la distancia, que hay de Penthouse, al caño, el virrey, todo coordinado, perfectamente, la juez, finalizó, con que, la ciencia, determinó, desde un principio, lo que realmente, ocurrió, y que, realmente, todo esto, fue como, entre comillas, una pérdida, de tiempo, y que, todo esto, se hubiera podido ahorrar, si se les hubiera, hecho caso, a la primera versión, de que todo fue, accidental, y como último, que ya se los había dicho, el médico, Máximo Duque, alteró la evidencia, sin tener, los protocolos, exigidos, para hacer exhumaciones, y no los tuvo, en cuenta, simplemente, por hacer el proceso, rápidamente, utilizó herramientas, que no debía, yo quiero saber, ustedes, que piensan, de todo este caso, siempre respetando, la opinión, de los demás, y me lo pueden dejar, aquí, abajito, en los comentarios, porque me interesa, también, conocer, el punto de vista, de cada uno de ustedes, mientras tanto, les conté, la versión inicial, lo que pasó, de parte, y parte, ya ustedes, son los que juzgan, y sacan conclusiones, y las que juzgan,